El corte o peinado de moda para hombres en este 2022, sin duda alguna, es el mullet o mulet. Y yo ya les he hecho un video hablándoles sobre cómo hacer el corte mulet, pero en esta ocasión les hablaré sobre cómo peinarlo perfectamente. Para que de esta forma no se vean nada anticuados o aburridos o pasados de moda, como el peinado que lleva de seguro tu tío de 50 años. Hola, yo soy J.R. Montaño y esta es la forma en que ves de peinar el corte mullet. Número 1. Tenemos que tomar en cuenta que la característica principal de este corte es que lleva tres diferentes tipos de largo principales. Por ejemplo, los costados son más cortos, la parte superior de la cabeza es un corte medio largo y la parte trasera baja es un corte un poco más largo de cabello. Pero ojo, no quieras llevar muy larga esta parte de atrás porque es donde parecerás como tu tío de 50 años. Ahora comencemos con el peinado. La parte superior frontal debe llevarse hacia enfrente con un estilo medio despeinado, despreocupado. No quieras darle volumen, llevar un crepe o incluso un tupé en esta parte frontal. Este estilo nuevo del mullet es mucho más moderno y relajado, así que olvídate del tupé. Por eso es que puedes llevar tu cabello texturizado en la parte frontal y llevarlo todo hacia este lado dándole un estilo mucho más despeinado. De la parte media hacia atrás también vas a llevar tu cabello despeinado, texturizado, pero exagerado y haciendo notar mucho más este texturizado a diferencia del que llevas en la parte frontal. O sea, exagerando un poco más lo que es las puntas del cabello que se note lo texturizado. Llevándolo un poco hacia arriba o hacia todas partes peinado. La parte trasera, la parte de aquí de lo que es la nuca y el cuello, no debe quedar muy larga como ya te lo he dicho. Pero tampoco debe tener mucho volumen. La clave perfecta para llevar este mullet como lo queremos es que esté texturizado y sin tanto volumen. Para peinar tu cabello puedes utilizar una cera con terminado mate, ya que este tipo de cera te permite un mayor control principalmente en la zona de las puntas del cabello. Dejándolo ligero y nada pesado para que el cabello y el peinado te dure por mucho más tiempo. Y puedes finalizar tu peinado con laca o spray para cabello para fijar por mucho más tiempo el peinado y así asegurar un poco que te va a durar por mucho más tiempo. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Como te das cuenta es un peinado algo sencillo. Como se los he dicho en muchos otros videos, la clave de muchos estilos y cortes que llevamos actualmente de los peinados, el secreto es el corte de cabello exactamente. Si no tenemos un buen corte de cabello, muy probablemente no vamos a tener un buen peinado. Por lo tanto hay que prestarle atención a el corte. Muchas veces incluso no hay necesidad ni siquiera peinar un cabello cuando tiene un buen corte. Así que presta mucha atención cuando tu barbero o tu estilista te esté haciendo este corte de cabello del mullet para que así puedas peinarlo mucho más fácil y no pierdas tanto tiempo. Es sencillo, rápido y práctico. Déjame acá abajo en los comentarios que peinado de moda tu estás llevando actualmente y cuánto tiempo tardas en peinarte aproximadamente. Y ya sabes que me puedes seguir en mi Instagram. De ahí te comparto mucho más consejos y contenidos que sin duda alguna te va a servir para peinar tu cabello, para cuidarlo y los mejores productos que sin duda alguna te van a facilitar la vida en tu cabello. Ya sabes que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy creando sobre cabello. Ya sea peinados, cortes, estilos, las tendencias, cómo tenerlo largo y cómo cuidarlo para que no se te vea mal ni maltratado. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te doy como los paso a paso para que sepas cómo peinar cada uno de los tipos de cortes que te estés haciendo o los peinados que estén en tendencia. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.